el número uno de la lista de aspirantes. Adelante con la entrevista. Adelante, licenciado. Hola, buenos días a todas y todos. Sí, soy el doctor Ignacio Alonso Velasco y tengo el gusto de estar hoy aquí como candidato para ser miembro de ese Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero decirles que, bueno, tengo estudios en derecho, licenciatura, maestría, doctorado, con validez tanto en México como en España, lo cual considero que es un buen punto para ser consejero ciudadano, además con esa perspectiva internacional, debido a que los derechos humanos no nacen en este país, sino que vienen del extranjero. Y quiero decirles que no siempre todo lo que viene de fuera es negativo. Como los mexicanos naturalizados venimos aquí a formar familias, a aportar conocimientos y destrezas. Y, bueno, creo que pudiera ser un buen elemento dentro de ese Consejo Ciudadano, aportando mis conocimientos jurídicos. También labore en esta legislatura, en esta decimosexta legislatura, como asesor. Y, bueno, pues, precisamente una de las labores importantes de ese Consejo Ciudadano es ese elemento jurídico al cual yo mucho pudiera aportar. Quiero decirles que me desempeño como docente. Soy profesor investigador de carrera en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, precisamente en el área de Derecho. He dado clase a muchos jóvenes quintanarroenses en estos 17 años que llevo viviendo en Chetumal. Y voy a seguirlo haciendo. Y qué mejor que para la promoción de los derechos humanos. Quiero decirles también que he tenido oportunidad no solamente de estudiar este asunto, sino también de prepararme como activista. He tomado cursos con… veo que hay otro candidato, José Manuel Jiménez, a quien tengo el gusto de saludar, un buen amigo que nos ha formado en este tema del activismo, junto con la plataforma Nosotros, con la Conapred, con la CNDH. Hemos tomado cursos que nos han hecho adquirir elementos no solamente teóricos, sino llevar estos conocimientos a la práctica. Con base en ello, creé la Asociación Civil Mexicanos de Corazón, que precisamente se encarga de tratar de igualar en derechos a los ciudadanos mexicanos, independientemente del lugar donde hayamos nacido, pues no puede haber mexicanos de primera y de segunda. Estoy totalmente convencido de que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, sin discriminaciones. Y precisamente fruto de esa investigación y de esa gestión que hago a favor de los derechos humanos es que acabo de publicar mi libro, Mexicanos de Corazón, entre paréntesis naturalizados, igual ciudadanos de primera, como lo somos todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, pues yo creo que estos son algunos de los elementos que me pueden hacer idóneo para ser consejero ciudadano de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. Tienen la palabra los diputados para preguntas al aspirante, Ignacio Alonso Velasco. Con su permiso, diputada presidenta, compañera Erika, compañeros que participan en esta aspiración para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, compañero Ignacio Alonso Velasco. El entorno mundial es, yo creo, muy importante manejarlo. Todos sabemos que hay una crisis múltiple que afecta al planeta y con ello a sus habitantes, sobre todo a la humanidad. Y con esta crisis económica, con esta crisis climática y sanitaria, con gobiernos corruptos y corruptores. ¿Cree usted, querido compañero, que en nuestro país, desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha hecho verdaderamente justicia en los casos más emblemáticos que han existido? Porque han existido, ¿no?, masacres, asesinatos, secuestros, levantones, desalojos, una serie de violencia, ¿no?, ejercido contra la población más desprotegida. Que Quintana Roo no está, excepto, no está fuera de ese contexto, ¿no?, porque hace apenas unos días yo veía un desalojo violento en Tulum, en unas colonias populares, ¿no?, que no les importa si hay niños, si hay ancianos, si hay seres humanos ahí en la total indefensión. Entonces, usted, que aspira a ser, en este caso, consejero, ¿qué aportes haría a la Ley de Derechos Humanos en nuestro Estado para que pudiera efectivamente cumplirse con la máxima de proteger los derechos humanos? Sí, estoy de acuerdo. México siempre se ha realizado por el Gobierno de unos pocos sobre una gran multitud. Yo creo que es importante reforzar el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Existen diversos motivos o, como le llaman, pues, categorías sospechosas que hacen que se nos discriminen por cuestiones de origen étnico o nacional, por cuestiones de religión, de edad, de sexo, de orientación sexual. Nosotros es importante que, con base en este principio que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales en materia de derechos humanos y en nuestra propia Constitución Federal, pues, tratemos de hacerlo realidad. Quiero decirles que esta decimosexta legislatura permitió, precisamente, el año pasado se publicó un decreto por el cual ya dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un mexicano naturalizado ya puede ser consejero ciudadano. Hace un año, por estas fechas, yo no podría estar aquí de candidato porque la ley estatal de la Comisión de Derechos Humanos nos exigía para ser presidente, secretario técnico, consejero ciudadano, visitador general o visitador adjunto, ser mexicano por nacimiento, fíjense, cuál, pues, vulnera los derechos humanos. Ese cambio fue importante, pero no es el único. Es necesario llevar a cabo esas reformas, no solamente en esa ley, sino en 15 leyes más que tenemos en el Estado de Quintana Roo y en la propia Constitución local, que nos discriminan por no permitirnos ocupar cargos públicos por el simple hecho de no haber nacido en México, aunque, vuelvo a repetir, todos los ciudadanos mexicanos deberemos tener los mismos derechos y obligaciones. Entonces, con estos conocimientos que tengo, desde el punto de vista teórico y también práctico, yo creo que podemos abonar mucho a lograr esa igualdad y no discriminación. Yo nada más le preguntaría al licenciado Ignacio Alonso Velasco. Me llama la atención que, pues, no siendo mexicano, esté solicitando participar en un Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Especial reconocimiento porque qué bueno que la decimos sexta legislatura fue la que permitió esta participación y con 17 años, pues, evidentemente, dejaríamos de estar en derechos humanos y ponemos objeciones al respecto. En ese sentido, solo le preguntaría al licenciado, ¿cuál sería la mayor protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previsto por el orden jurídico mexicano? Claro. Bien, pues, precisamente por la parte de mi labor docente, que trabajo directamente con los jóvenes, qué mejor para poder llevar a cabo esa promoción y difusión de los derechos humanos, directamente con esos jóvenes que van a egresar el día de mañana de las universidades y que van a poder poner en práctica esos conocimientos desde su labor como abogados o en numerosos cargos que puede ocupar un licenciado. También, otra de las facultades importantes de esa comisión es, desde los consejeros ciudadanos, es esa parte normativa. Y, como les digo, yo tengo conocimientos no solamente teóricos, sino prácticos para poder mejorar ese reglamento y normatividad interna que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, pues, he sido asesor jurídico aquí en un par de legislaturas, soy miembro de la Asociación Nacional de Asesores Parlamentarios y, bueno, pues, tengo mucho que aportar desde el punto de vista jurídico y también en esa difusión y promoción de los derechos humanos. Gracias, gracias, licenciado. Muy amable. No habiendo más participación de los señores diputados, le queremos agradecer su presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Esperemos al siguiente aspirante, por favor. Gracias.